Argentina superó el lunes el millón de contagios de COVID-19 desde marzo. Además, contabiliza más de 26.700 muertos en el país, de 44 millones de habitantes. El Ministerio de Salud informó de casi 13.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y de 451 muertes. Según las autoridades, la ocupación en unidades de terapia intensiva alcanza 64% en todo el territorio. El país mantiene restricciones de movilidad, pero ninguna provincia está bajo cuarentena estricta, que solo se cumplió al principio de la pandemia en marzo. Numerosas actividades comerciales e industriales están restablecidas en el país, salvo reuniones públicas masivas y otras que implican encuentros de personas en lugares cerrados. El mayor foco de contagios se desplazó de Buenos Aires y su periferia, que es la región más poblada del país con 14 millones de habitantes, hacia el resto de Argentina, que representa actualmente casi 60% de los casos. Las provincias con mayor número de contagios son Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Salta. Argentina ocupa el quinto lugar en cantidad de casos de COVID-19 detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia, todos países que lo superan en población, según el último balance mundial de la France-Presse, basado en fuentes oficiales. Gracias por ver el video.